hola amigas amigos un gusto saludarlos desde aquí desde mi canal de youtube mi rincón del tejido hoy les traigo este trabajo a petición de una amiga que me pidió que se lo enseñara a través de este vídeo un saludo para ella marta lucía yo en este cintillo de adema también se le llama le aplique estas flores y además estas perlitas en este en este caso yo les voy a enseñar a hacer solamente este cintillo y ustedes bueno si ustedes gustan le colocan unas flores o le pueden colocar en una aplicación a su gusto va además con dos botones que no es necesario hacer ojal porque ya que tiene calado entonces entre medio de los calados que se forma ustedes lo cierran con los botones ya así queda sencillo se lo hice para el tamaño de mi hija que tiene cinco años y bueno a continuación vamos a empezar a hacer el tutorial el paso a paso espero que les guste y si es así usted en mi vídeo le colocan un me gusta vamos entonces a la explicación entonces acá yo he hecho una cadeneta de 115 puntos si ustedes desean hacerla más grande bueno dependiendo del grosor del hilo y del tamaño del largo de su trabajo es la cantidad de puntos que ustedes van a colocar yo acá coloque los 115 puntos que es para la cabeza como les decía de una niña de 5 años vamos a comenzar la primera hilera haciendo medias varetas tenemos que subir con dos puntos y yo ya aquí ya subí con los dos puntos dentro de los 115 115 115 puntos yo cuento los dos puntos entonces contamos 1 2 y en la tercera cadena vamos a hacer a comenzar con una media vareta es media vareta seguimos entonces a la cadena siguiente haciendo una media vareta ahí tenemos y así ustedes van a continuar por toda esta hilera haciendo medias varetas si se fijan se hace de esta manera dan una lazada entran con el crochet a la cadena y sacan de una vez todo junto y hacer la media vareta así entonces ustedes van a continuar por todo el largo de su cadeneta hasta completar la cantidad necesaria y continuamos al final del trabajo bueno aquí ya terminé la primera hilera haciendo medias varetas ahora vamos a continuar con la segunda fila y vamos a subir con dos cadenas haz una y dos y damos vuelta a nuestro tejido recuerden que las dos cadenas equivale al tamaño de una media vareta y vamos a hacer ahora medias varetas cruzadas y las vamos a hacer de la siguiente manera hacemos la lazada y aquí si ustedes se fijan hay dos espacios 1 y 2 en el segundo espacio vamos a hacer la primera media vareta pero la vamos a hacer por acá fuera aquí vamos a tomar si ustedes se fijan bien tenemos acá una especie de espiga o como una vez ya ahí en esa en la que va por fuera vamos a hacer la media vareta y ahora en la anterior en la en el espacio que quedó libre sin trabajar vamos a hacer la segunda media vareta y vamos a tomar retroceder metemos por fuera de esa espiga y hacemos la segunda media vareta ya tienen que fijarse bien de tomar por fuera el punto nuevamente vamos a hacer otra contamos 1 y 2 recuerden que este primer espacio queda sin trabajar vamos a vamos a trabajar el segundo entonces hacemos la media vareta por fuera ahí ustedes la toman y lo hacen su punto de media vareta y ahora vamos a hacer las anterior sin trabajar donde vamos a tomar el punto en este espacio que está sin trabajar introducimos el crochet y sacamos y hacemos el medio punto en la media vareta perdón seguimos entonces haciendo otro ya toman ahí con la lazada por afuera toman su punto lo sacan y ahí lo hacen y ahora vamos a trabajar el anterior hacemos lo mismo introducimos en ese espacio que queda ahí ahí introducimos y sacamos y se hace ya así entonces de esta misma forma ustedes van a ir trabajando por toda esta hilera haciendo medias varetas cruzadas así ya entonces siempre cuentan 1 2 aquí toman y sacan nuevamente y toman la anterior bien entonces así ustedes lo van a ir haciendo por toda esta hilera hasta completar la cantidad de puntos que ustedes han puesto en su trabajo nos vemos entonces al finalizar esta segunda hilera bien aquí he terminado prácticamente esta fila con medias varetas cruzadas acá al final voy a a decirles cómo se hace porque quiero acá nosotros subimos con unas cadenas ya y tenemos acá la media vareta entonces a lo mejor muchas van a se van a confundir y no van a saber cómo hacer hacer el cruce entonces acá en la tercera cadena vamos a pescar el tercer el tercer punto de subida que hicimos entonces ahí vamos a tomar el primer punto y hacemos la media vareta en forma normal y acá en esta anterior vamos a hacer el cruce que lo vamos a hacer recuerden por la parte de afuera ya entonces ahí en ese espacio por la cadenita de afuera vamos a hacer la media vareta entonces ahí es donde ya hicimos el cruce con el último punto así es como va a ir quedando se fijan que queda muy bonito este este diseño por la parte de afuera de de los puntos vamos entonces ahora a la siguiente fila la siguiente fila la vamos a hacer igual que la hicimos está está de ahora esta fila de ahora vamos a subir con dos cadenas porque vamos a seguir haciendo medias varetas y las vamos a seguir cruzando entonces acá fíjense tenemos aquí los espacios lo cierto de de los puntos anteriores pero siempre lo vamos a hacer por la parte de afuera de la de esta vez que se formó de la espiga entonces aquí tenemos subimos con las dos y vamos a contar uno y dos ya entonces la parte de afuera hacemos la media vareta ahí y en el primer espacio que dejamos libre vamos a hacer la segunda media vareta así ya hacemos entonces contamos uno y dos y por la parte de afuera nuevamente vamos a hacer la media vareta y el primero que está libre sin hacer sin trabajar hacemos la segunda media vareta ya así nuevamente contamos uno y dos y trabajamos la media vareta y en el primer espacio nuevamente hacemos la segunda se repite exactamente igual que la hilera anterior ya van a ir cruzando siempre por fuera del punto o de la cadena ya y ahí van cruzando nuevamente la parte de afuera hacen una y en la primera y hacen la segunda ya entonces es así exactamente igual ustedes van a ir trabajando hasta completar el último punto recuerden entonces que no se olviden de tomar el último la última cadenita que sería esa ya con la otra haciendo el cruce nos vemos al finalizar bueno chicas ya terminé acá la segunda hilera digamos la segunda hilera con las varetas porque estamos contando la primera hilera con las varetas simples las medias varetas simples que hicimos acá ya estamos en la tercera hilera con las medias varetas cruzadas ustedes pueden hacer la cantidad de hileras que quieran cruzando las varetas ya depende del del grosor de la lana porque si el grosor de la lana la hacen más gruesa seguramente les va a salir más ancho si lo hacen por ejemplo de cuatro hileras de medias varetas cruzadas les va a salir más ancho que con una lana delgada como la que estoy haciendo yo en donde me sale más angosta en este caso con la con el hilo delgado que estoy utilizando ahora yo voy a hacer seis hileras ya si se fijan cada hilera es pequeña con el hilo que estoy haciendo entonces voy a hacer seis en total de filas con las medias varetas cruzadas ustedes pueden como les digo pueden colocar las hileras que deseen dependiendo del tamaño que ustedes quieren hacer si es para una cabeza de una persona adulta o de una cabecita de una niña entonces yo voy a terminar las seis hileras en total de medias varetas cruzadas y al término se los voy a mostrar cómo queda yo acá ya terminé las hileras que le voy a poner a esta diadema o a este cintillo yo le puse acá ocho corridas ya bueno como les comenté la estoy haciendo en una lana delgada si ustedes la hacen más gruesa la lana mucho más gruesa le colocan la misma cantidad de puntos o la misma cantidad de hileras les va a salir mucho más grande ya más grueso y bueno a mí me salió de este tamaño con ocho hileras ahora estoy cerrando con la orilla que estoy haciendo lo mismo que hice acá al principio con medias varetas normales ahí se aprecia y lo mismo estoy haciendo acá para terminar acá les quiero dar a conocer cómo lo tienen que hacer para que no se equivoquen porque como están cruzadas las varetas entonces de repente se puede saltar algún punto y para no saltarse vamos a hacer lo siguiente fíjense aquí tenemos tenemos acá las medias varetas que están cruzadas ahí si se van dando cuenta entonces cómo vamos a ir cerrando esta esta hilera con la orilla bueno acá acá aquí tenemos un punto ahí tenemos uno y cerramos y hacemos la media vareta acá tenemos otro que corresponde a este a este punto que está acá entonces ahí fíjense cerramos cerramos o hacemos la media vareta nuevamente hacemos en el siguiente punto la media vareta y así hacemos la que continúa entonces así ustedes no se van a saltar ningún punto y van a hacer los dos puntos que están cruzados ahí hacemos entonces uno y acá hacemos el otro ya así es como les va a ir quedando entonces esta orilla voy a hacer uno más y el siguiente ya así entonces así lo van a continuar haciendo ustedes por toda esta hilera hasta terminar a 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